Hola amigos, ¿cómo están? Ahora les tengo un video sobre la capital de Nayarit llamada Tepic, un lugar con muchas cosas que ver, está padrísima. Quédate conmigo, esto es Kitty Tours. ¡Comenzamos! Primero tenemos la Plaza de Armas, que es el principal punto de confluencia cultural de la ciudad. Tiene a su alrededor edificios construidos desde el siglo XVI y bajo sus entrañas se encuentran vestigios de culturas prehispánicas que habitaron hace más de 2.000 años. Este sitio es el emblema de la ciudad, que ocupa el lugar número 50 en el país por su importancia en la historia nacional. Alberga edificios más antiguos del siglo XVI y fue una de las primeras plazas que se trazaron en el México moderno. En nuestros días es el sitio donde diariamente conviven comercial y culturalmente las etnias de la entidad. Nayarit, Huixaritaris, Tepehuanos, Mexicaneros y Mestizos. Aquí les muestro algo muy bonito que es la Fuente de los Zapos, que es llamada también la Fuente de los Delfines porque antes había delfines pero ahora está sustituida por Zapos. La catedral desafortunadamente está en remodelación por lo cual no pudimos entrar en este viaje. Y aquí les muestro cómo se ve la misma plaza de armas de día. Tiene su encanto tanto de noche como cuando hay luz. Y nuevamente les muestro la catedral. Este es el Congreso del Estado, que es un edificio de tipo neoclásico muy bonito. La Plaza Bicentenario es el espacio que se localiza frente al Palacio de Gobierno en Tepic. Además, el cual correspondió a la manzana número 120 en la segunda mitad del siglo XIX. Fue comprado en 500 pesos y donada a la ciudad en 1870 por el primer jefe político del Distrito Militar de Tepic, Juan de San Román, con la finalidad de darle un mayor atractivo visual a la entonces penitenciaría, hoy sede del Poder Ejecutivo del Estado. A partir de este momento, la plaza siempre fue objeto de cuidado y poco a poco se embelleció. En 1910, en la administración del general Mariano Ruiz, se construyó un kiosco con barantal de hierro vaciado. Además, se instalaron bancas de hierro, los andenes se cementaron y el edificio de la penitenciaría lució un reloj. En esta plaza puedes encontrar diversos lugares para comer, restaurantes de todos los precios con una gran amplia gastronomía de la región y también internacional. Y aquí tenemos las letras y el obelisco. La verdad que de noche también se aprecia muy bien la plaza y sirve para tomar el fresco, para convivir con los amigos. Bueno, tú si vienes de viaje, pues sirve para que la conozcas y también te des un ratito de relax. Nosotros nos hospedamos en el Hotel La Loma, que es un hotel bastante bien ubicado. Cuenta con su alberca, tiene espacio para que tú dejes tu coche y las habitaciones, aunque son sencillas, son bastante cómodas. Aquí por ejemplo tenemos una cama tamaño king size, una mini salita, su tele, aquí un escritorio con espejo. Sí, la tele no es de lo más moderno, pero sí se ve bien. Aquí está el baño con su regadera, dos toallas para cada persona. Vamos a ver el closet. Y sí, una cobija extra. Tiene aire acondicionado, lo cual se agradece ahorita con este calorón que hace. Después fuimos a cenar a lo que es la Ola Marisquería. Un lugar con precios accesibles dentro del promedio y comida la verdad bastante rica. Aquí en Nayarit también hay muy muy buenos mariscos. Aquí está la cervecita. Les muestro el restaurante, está muy colorido, muy iluminado. Te dan botana y pedimos camarones al coco y taquito de camarón. El Parque La Loma es el parque más grande del estado de Nayarit, donde tiene circuitos para patinaje, juegos de atracciones y hasta un cine dentro de su área. Los jardines y la vegetación rodea todos los espacios del parque. Sin embargo, también cuenta con un megacine, monumentos, una biblioteca, teatro al aire libre, conocido como Amado Nervo y muchos más. Para las y los niños hay juegos y también la renta de patines para que se trasladen en el circuito patinando. Además, canchas deportivas para que jueguen y hasta una alberca olímpica dentro de sus instalaciones. Este parque es uno de los principales pulmones de la ciudad de Tepic, el cual hace tan solo ocho años se restauró para mejorar las áreas que tiene y sobre todo darle mantenimiento a sus atractivos. También tiene restaurantes alrededor, lo cual lo hace aún más atractivo. Tiene canchas, como les comentaba, de fútbol, de básquetbol. Después tenemos a la Universidad Autónoma de Nayarit. Creada en 1969, imparte educación a nivel medio superior, superior y posgrado. Con una gran oferta académica en áreas de ciencias básicas e ingenierías, ciencias biológico, agropecuarias y pesqueras, ciencias de la salud, ciencias económicas y administrativas, ciencias sociales y humanidades y área de artes. Después nos dimos una vuelta por Jalisco, que es un asentamiento de origen prehispánico, su nombre náhuatl significa sobre la superficie de la arena. Es el centro histórico en la Plaza Benito Juárez y Plaza Hidalgo que están juntas. Podrán encontrar diversos edificios emblemáticos como el casco de una ex hacienda cuya construcción data del siglo XIX, la presidencia municipal construida a finales del siglo XVIII de estilo arquitectónico neoclásico, el Templo de San Cayetano de estilo neoclásico construido como el primer convento franciscano de la región en honor a San Juan Bautista en el año 1540. Y bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado, les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto de la despedida. Y bueno aquí les quise hablar un poquito sobre Tepic, yo sé que hay muchas cosas más, pero bueno abarqué por lo menos los puntos más importantes. Antes de que te vayas no se te olvide darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima, un beso.